¡Qué paz, Gandolfos! Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, hoy os voy a presentar una partida, un juego, otro juego para SG-1000. Ya sabéis, la primera consola de Sega del 83, o sea, en el mismo día que NES, además. Y bueno, pues es un juego para Master System que se llama The Castle, que es un juego que fue programado por Asti Corporation y publicado también por la misma empresa, en principio para los ordenadores FM7 y X1 en 1986 y luego portado a SG-1000, MSX, PC-8801, PC-9801 y PC-6601. Bueno, la versión de SG-1000 también fue programada por Asti Corporation, pero publicada en esta ocasión por Sega y salió solo en Japón, también en 1986. Es, además, esta la única versión en consola que existe de este juego. Es una buena versión del original, por lo que es una especie de juego de plataformas, aventura, con mucho puzzle. En este vamos a controlar a un personaje que debe rescatar a una princesa en un castillo, en la cual cuenta con unas cien habitaciones, más o menos. Entonces, nuestro objetivo es ir explorando el castillo, cada habitación del castillo, encontrando llaves que nos abren puertas y caminos a otras habitaciones y debemos hacer también resolver puzles. Y bueno, debemos hacer esas cosas. También hay los típicos bloques que nos permiten, podemos moverlos para alcanzar plataformas superiores. Y bueno, también a veces tenemos que manipular algunos mecanismos. Y bueno, también cada habitación está llena de habitaciones, pero no podemos... Perdón, está llena de enemigos, pero no tenemos ningún arma para combatirlas. Así que lo que debemos hacer es esquivar a los enemigos, porque además nuestro personaje muere de un solo golpe. Es de estos personajes que de un toque muere. Bueno, es un juego que gráficamente está muy fiel a lo original y para ser ese gemel, pues no está nada mal. No está entre los mejores juegos del sistema a nivel visual, pero bueno, está... Es un estilo sencillo, pero resultón. Tiene... Y bueno, la música está bastante bien y los efectos sonidos son simples, pero suficientes para un juego como este, de este estilo. Bueno, se genera un juego bastante divertido, bastante difícil también. Y bueno, es un juego que recomiendo probar porque está bastante bien. Además, ese gemel no es un sistema que tenga muchos juegos, la verdad. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Si ha sido así, comentadme lo que pensáis de este juego, si lo conocéis, si os gusta lo que veis y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.